hola que tal soy monololo bueno estaba haciendo el de Dylan ese la verdad es que si pero la verdad es que si pero es que como he empezado esto en navidad lo tenia grabado alguno y tal y en navidad lo he llegado a poner que pasa para allá total que eso venga que me apetece jugar este un poco si importa yo se que no se importa me dejai a que si me dejai uy lingotazo 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 tengo un pedo de tres pares de cojones chaval izquierda derecha elegí escudo sales o salud vamos a empezar vamos a empezar por la salud vale lo que me receto el doctor pillarme un pedo de tres pares de narices mira el volumen si esta bien puesto a ver espera si esta bien esta bien el volumen vale pues nada pues menudo pedo que llevo el chaval uuuu pedo de tres pares de narices colega para donde va esto para allá digo yo yo que se no se si voy para el lado correcto para el que no es no se no se no tengo ni idea para donde voy uuuu que ha pasado espacio pero voy bien no me he ido para otro lado míralo eh clon para allá ahora si los aerocarriles esto es lo que me estoy montando yo hace rato largo ya eh hace un rato ya que me estoy montando en esto no es por nada uuuu no hay looping no hay looping vaya una mierda si no hay looping no esta muerto ese señor solo estaba aquí subio y de repente ha hecho ah esta muerto desgracias pobre señor pobre señor una ampolla de sale un bossafono uy es verdad el hombre este que habla tanto todo lo que habla eh como se nota que tiene barba es que le gusta mucho hablar Hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué es Colinía sino otra la gana? Bebé, toco arriba. Piripipipipi, me había pegado una toña. Usted. Así aterrizó en blandito. Pum, pa, pim, pom. Recarga. ¿Quién más quiere, tú? Tú en concreto. Pipa, pipa, pim. ¿Quién más? Tú. Pipa, pim, pum. Eh. Cambiar el gran truco. Hay otro aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura seguramente podría llegar hasta él. El gran truco para los controles del Bioshock. Cambiar el campo de visión. Está cerrado. ¿Cómo me subo? Ahí. ¡Rodeadlo de cadáveres! ¡Y eso! Esto es lo que se apetecía, rodearme de cadáveres. ¿Eh? ¿A que sí? ¡Uy! Una cartera. ¡Uy! Un no sé qué. ¡Uy! Un equipo de no sé qué. Calzado nuevo. Sano como un roble. Vale. ¿Y qué he hecho? ¿Me lo he puesto? ¿O cómo funciona? Yo qué sé. Debo llevarlo. Digo yo. Te ha caído el casco. No me contesta. Maleducado. ¡Sales al máximo! Vale. ¿Ahora para dónde? Para allá. Para allá. Para allá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Si puedo acelerar! ¡Si! ¡Si, hombre! Y en cuanto me aparten me voy a liar O me voy a disparar, que sí Os he matado por mataros Pues os pido perdón Siento mucho haberos matado Anda Es que está hablando ese Cuando deje de hablar me voy a intentar matar Si no dice Si no dice nada, no habéis visto que no dice nada Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma Y el ascensor sube o no Los Pinkerton La bebida Y el juego No sé de qué hablas Y naturalmente, Ana No sé quién es Y ahora Has venido a por mi cordero Para saltar una deuda Ah sí Digo yo Pero no todas las deudas pueden saltarse No me conoces, amigo La profecía es lo mío, DeWitt Como la sangre lo tuyo Ay, ¿y por qué me conoce tanto este hombre? Porque son idiotas Todos ellos son idiotas Todos Del cerebro lavado Le tenéis el cerebro Les tienen Les tienen el cerebro Como una especie Una chilla cohete Esto acabará con sangre, DeWitt Pero que Contigo Siempre lo hacemos Siempre acaba con sangre Haznos conmigo Uah, uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Vienes a descarriar a mi cordero Pero tu vara está doblada Y tu camino está torcido Está loco Está loco Está loco Chíllale a tu madre ¿Qué? ¿Y cómo me subo yo ahí? ¿A quién le va a dar muerte? ¿Tú? Ah, mira, ya está Clon Eh, tú, tú Clon ¿Quién? ¿Dónde tú? Uy, 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 uy Perdona Perdonad, perdona Se me ha disparado sin querer ¿Quién me ha disparado ahora? ¿No hay nadie más? ¿Me habré disparado yo solo? ¿A mí mismo? Me he vuelto loco y me he disparado ¿Quién? ¿Tú has dicho alto? ¿Y tú que has dicho? Yo he dicho, gordo Yo he dicho Bajito Yo he dicho Estilizado Busca los controles Hola señora Anda, si has venido en persona Pues porque estoy conduciendo Que si no íbamos a acabar el juego deprisa Anda, anda y vete por ahí ¿Qué dices que qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está loca No tengo un cachillo para colgar Messi Ay madre Pon Y ahora que Entra en Monument Island Vamos allá Monument Island Monument Island Lo sé por aquí ¿Tú qué vendes? Ayuda del beso del no sé qué 1200 pavos Sí, ya ves tú Mañana mismo, eh Mañana mismo me he gastado 1300 pavos Hola ¿Hay alguien? Ahí está Busca a la chica Uh Ahí está Mira, es muy grande Está ahí Como si no se la viera ¿Sabes? Bueno, y por dónde entro yo Está cerrado Está cerrado No te dejamos entrar No haber puesto un gancho Por ahí No querías que se colara la gente No haber puesto un gancho Era como me cuelo yo aquí Uh, van abierto Gracias ¿No hay de qué? Asesino psicópata ¿No hay de qué? Supongo que incluso En una zona restringida Esos blanquitos necesitan Eh, la voz universal Del bioshock Me felicitan a diario Por mi claridad de expresión Porque soy medio instruido Pero ¿Acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa Mira, ha crecido La espían todo el día Es lo que hacen las personas Y les ha sorprendido Que creciera la muchacha Hemos criado una niña Y ha crecido Apúntalo No se nos vaya a olvidar Que ha hecho Que ha crecido la niña Que eso es algo Que no me esperaba yo Ha cambiado el libro Y el oso ha cambiado también Y la banderita se ha manchado de sangre Que interesante Que interesante Que interesante Todo lo que me cuento usted Me voy de aquí, eh El espécimen es peligroso ¿Para dónde tengo que ir? Para allá El espécimen es peligroso Eh, mira, un diario Vale, jefe Señor Me pidió que dejara constancia Para el profeta Así que ahí va Sí He cazado La luz le están haciendo Y las luces Funcionaban bien Todas a A noche Oh, Dios ¿Qué está pasando? ¡No! Para allá Pero voy a revisar un poco Por aquí A ver qué pasa, eh He quitado la radio Puedo tirar una foto ¿No? Y aquí estoy viendo Una película de nada ¿No? Ah, intento Desforzar la cerradura Número 173 Y no fue capaz El espécimen Intenta investigar Los códigos Que sí Que Que Uff Que es una niña Codi El edificio No es seguro Una cosa Es imaginar Tu futuro Y otra Verlo Pues yo He visto Las semillas Del fuego Que preparará La Sodoma De abajo Para la llegada Del señor Una raya roja No paséis aquí Yo caeré Antes de que el trabajo Este acabado Pero ella Asumirá Mi labor El señor Me llama A su seno Siento su amor En cada tumor Que bonito ascensor Es de madera bonica, eh Mira Es una madera Muy bonica Esta Será macizo O será una lámina Por fuera Esto hay gente Hay gente que lo sabe Replicar con pintura Esto Ay Sabes cuánto rato Hace que he llevado Que Por ahí Nada Por ahí Nada Que Activar rastreador De especímen Está en el dressing room Allí es donde Tenemos que ir Al camerino Vamos Venga Al camerino ¿Dónde está el camerino? El camerino El camerino ¿Dónde está el camerino? Oiga ¿Qué es lo que hay aquí? Silencio Mientras el Especimen Este presente ¡Hombre! Es ella Eres tú Hola 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 Niña Oye He venido a salvarte He venido a salvarte Eh O no se ha pirado ¿Dónde está el camerino? ¿Dónde está ahora? En el comedor Al comedor Será aquí Aquí el comedor Esto no es el comedor ¿Te quiere ir a París? ¿Has dibujado monstruos? ¿Por qué dibujas monstruos? ¡Hueva! ¡Hueva! La venganza del Jedi Esto es una realidad paralela En la que el retorno del Jedi Nunca cambió de título Has perdido el libro de pintar Digo, el atril de pintura Has perdido el caballete El caballete, eso es Caballete Está cerrado Has perdido el caballete, niña Por tonta Te quería escapar a una realidad A un parís alternativo En el que el retorno del Jedi Se había estrenado Con el título La venganza del Jedi ¿Eh? Y mira lo que ha pasado Que has perdido el caballete Por jugar con la estabilidad Del universo ¿Dónde está, niña? En la biblioteca Y la biblioteca es por aquí, ¿no? Crocato, clon, clon, clon ¡Uy! ¡Uy! A ver si me voy a resfriar Hay un poco de caída de aquí A ver si me voy a resfriar Niña Niña chunga ¡Uy! ¡Ay! Soy super moloro Soy un moloro ¿Por qué me pegas? Los principios de... No le he visto Uy, te falta un cacho Donde dedico, cielo Vengo de fuera Ya está ¿Nos podemos ir ya? ¿Nos podemos ir ya? No, no No, no Eso suena monstruo, niña Tira Vámonos ¡Vámonos! Oye, que se cierra Ya voy, ya voy ¡Ah! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? Soy un orangután Que rescata niñas de ciudades en el cielo Venga, tira pa'lante Es mi profesión No veo días al mes, rescato Tira, tira ¡Ay! ¡Qué susto me he pegado! ¡Uy, otro! ¡Qué barbaridad, chaval! Lo va a romper todo Porque eres una niña chunga Mutante que abre portales dimensionales Y a realidades paralelas Una niña mutante Una niña mutante que abre Y a realidades Y una chica mutante que abre portales dimensionales Y a dimensiones paralelas ¡Ah, un bicho! ¡A la baja, niña! ¡Que nos vamos! Eso, chico Vale Me lo hizo, me lo cuenta Me ha mandado a buscarte ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, quiero más fuerte! ¡Las mujeres y los hombres son iguales! Nadie lo discute Pero yo soy más fuerte que ella Soy el... Un superhéroe musculoso Y ella es una niña mutante Que abre portales dimensiones arriba de paralelas te tengo uy 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 vale, no te preocupes no te preocupes sé que esto da un miedo que te cagas pero de esta salimos de esta salimos, no sufras me imagino que sigues colgada de mi mano uy, se ha roto eso es tu casa, mira mira como cae se ha roto toda tu casa uy, el puente lo siento mucho uy, el pajarraco malo que malo es el pajarraco malo me la tiene jurado y ahora que se me rompe esto espero caer en blando uy, pues si mira oh que bicho más feo chaval cosa más grande bueno voy a acabar el capítulo aquí muchas gracias por mi vídeo monete suscribiros al canal si te ha gustado la serie dale me gusta compartí hasta luego boom 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 ¡Suscríbete al canal!